Hola familia, bienvenidos a un vídeo más. Bueno, estoy haciendo este vídeo que me han pedido cómo crear sorteos en Instagram, YouTube, cualquier red social, incluso privado. Bueno, lo que vamos a hacer es una aplicación que ni siquiera hay que descargarla y se ve y funciona exactamente igual desde el teléfono como desde el ordenador. Lo estoy haciendo desde el teléfono porque muchos, muchos de vosotros trabajáis con el teléfono, entonces pues lo voy a hacer con el teléfono, pero es exactamente igual. Bueno, tienes que ir a tu buscador de internet y poner a sorteos y te sale esta página que para mí es la mejor. Pongamos que quiero hacer un sorteo en un vídeo de YouTube, entonces le vamos a dar a sorteos en YouTube. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer va a ser ingresar el enlace del vídeo del sorteo. Voy a buscar cualquier vídeo y pegamos el enlace. Bueno, aquí desde el teléfono os voy a enseñar cómo copiar el enlace que me lo han preguntado muchísimo porque hay gente que no tiene ordenador. Bueno, pues simplemente cuando estamos en el vídeo deseado donde hacemos el sorteo, vamos a darle a compartir y aquí vamos a copiar enlace. Después nos vamos a ir a la aplicación y vamos a venir aquí. Yo he cogido el vídeo que hice en colaboración con mi hermana pequeña del Sein y vamos a pegar. Simplemente presionamos y le ponemos pegar. Entonces, ahora aquí dice comenzar. Allá, pues está el vídeo, veis la miniatura y pone cargar comentarios. Una vez que hemos creado la cuenta, veis, ha sido súper rápido, le damos a continuar. Aquí ya tenemos nuestro sorteo y le vamos a cargar comentarios. Aquí ya está cargando los comentarios. Aquí las opciones que nos da es ganadores. Uno, suplentes. Esto es por si el ganador no cumple los requisitos, pues puedes poner un suplente. Y ahora, pues qué es lo que habéis pedido en ese sorteo. Filtrar hashtags, tal, tal, tal. Esto luego va a salir. La cuenta regresiva de 5 segundos, que a mí me gusta. Y aquí están todos los comentarios de ese vídeo. Entonces, supongamos, pues a ver, yo que sé que hemos sorteado, yo que sé un labial, ¿vale? Vamos a darle a continuar. Aquí ya tenemos todo. Y aquí ya abajo nos sale el comenzar. Vamos a ver quién sería el supuesto ganador de este sorteo. Veis, la cuenta regresiva. Y sería Zulmi Pay. ¿Veis? Es gratuito. La verdad es que está súper bien. Es gratuito y podemos hacer nuestros sorteos, tanto de Instagram como funciona exactamente igual. Bueno, contarme en comentarios qué os ha parecido esta app. Me la han pedido muchísimo porque yo hice un sorteo ya con... Bueno, he hecho varios en Instagram y creo que uno en YouTube. Y nada, así hago yo los sorteos. Así no hay ningún malentendido, ni nada, porque esto sale aleatoriamente. No puede haber trampa ninguna. Así que nada, contarme en comentarios qué os parece esta app, que no es ni siquiera una app, o sea, no tienes que descargarla, simplemente con buscarla en el navegador y listo. Y nada, si estás aquí por primera vez te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Y dar las gracias a todos los miembros del canal, siempre por su apoyo incondicional y gracias a ti por ver siempre mis vídeos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!